Vocabulary, on behalf of emission, submersion. Emission, US emissions of carbon dioxide are still increasing. Le decía, no sé si usted cruza el túnel de San Juan, a Miraflores, San Diego no es tóxico, ¿no? Mucho smog dentro del túnel. Submersion, the divers, los clavadistas, van a sumergirse, ¿no? Luego tenemos, sustainable, deteriorate, agricultural, be susceptible, bleach, que era bleach, el cloro decíamos, ¿no? Bleach, un líquido, para aclarar, en este caso la ropa, ¿no? Coral, cuando se mancha la ropa. Coral, endangered, en peligro de extinción. Y luego tenemos extra information, global warming, calentamiento global. Pollution, contaminación. Endangered species, especies en peligro, en extinción. Deforestation, tala de bosques, ¿no? Environmental, environmentally friendly, ambiente, ¿no? Environmental, environmentally friendly, amigable al ambiente sería, ¿no? Eco-friendly o green. Environmentalist, la persona que le interesa el ambiente. Environmentalist, el sustantivo, ¿no? El ambientalismo. Bueno, luego tiene, the verse, be susceptible to, be vulnerable to, and be sensitive to. When you are affected, ¿no? Cuando usted es afectado, en este caso, COVID-19. Be susceptible to, be vulnerable to, and be sensitive to. Y aquí es el peligro, ¿no? Que si está enfermo la persona con, por decirnos, próstata, hígado, riñón, corazón... Y le da el COVID, se le complica la salud. Se le complica. Not likely to be affected by. Cuando no está afectado, ¿no? Ser resistente, be resistant to, be immune to, and be free of. Está libre de, ¿no? Hay personas que no les ha afectado el COVID, ¿no? Tengo el caso de mis dos hijos, por ejemplo. Yo me enfermé en COVID hace dos años, prácticamente, ¿no? O hace un año. Sí, el junio del año anterior fue. Mi hija, igual. Pero mis dos hijos, los varones, no, hasta ahora no les ha afectado. Mire, ya tiene las vacunas, pero igual, ¿no? No, 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 sin embargo, pues tienen que cuidarse, ¿no? Eso les digo todos los días. Incluso ahí tengo las dos cajas de mascarillas. Y les digo, pues, se tienen que cambiar cada momento, cada día, no sé. Entonces, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que cuidarse. Tener el galón de alcohol ahí para llenar los envases pequeñitos que se tienen, ¿no? Entonces, hay que cuidarse. Urgente, en este momento está peligroso, ¿no? Evitar las aglomeraciones de mucha gente. Listo, veamos entonces. Escuche sobre, nos tocaría sobre India, ¿no? India me dijo global warming and pollution. Brasil, veamos con Brasil. Permítame a ver si está Brasil. Acá está Brasil. Ya. Ok, listen to Brasil, la exposición, la exposición de Brasil. Y completamos, de pronto, endangered species, global warming, pollution, or deforestation. Ahí va. Brasil. I've been studying the resource situation in Brasil. Since 1970, over 230,000 square miles of the Amazon rainforest have been destroyed. This rate of consumption is not sustainable. If the situation continues to deteriorate, the rainforest could be reduced by as much as 40% by 2030. I also evaluated the effect of climate change on Brazil's agriculture. Apples are susceptible to the rising temperatures. In the southeast, areas appropriate for growing Arabica coffee will decrease. The time to change farming practices is now. Yeah, the second time, ¿no? Listen to Brazil's exposition. Second time. Brazil. I've been studying the resource situation in Brazil. Brazil. Since 1970, over 230,000 square miles of the Amazon rainforest have been destroyed. You see, the Amazon region, the Amazon forest, has been destroyed since 1970, desde 1970. Seguimos. This rate of consumption is not sustainable. If the situation continues to deteriorate, the rainforest could be reduced by as much as 40%. You see, 40%. The forest, the Amazon forest, could be reduced, ¿no? By 2030. I also evaluated the effect of climate change on Brazil's agriculture. Yeah, the agriculture will be affected because of the weather. Apples are susceptible to the rising temperatures. In the southeast, areas appropriate for growing Arabica coffee will decrease. The time to change farming practices is now. Okay, what circle do you paint? In India, you have global warming and pollution. Now, in Brazil, Helen, me puede ayudar. Endangered species, global warming, pollution, or deforestation. Helen, no está. Helen. Me ayuda, entonces, Steven. Me parece que es Steven. Ah, deforestation, endangered species. Yeah, deforestation, and warming, and global warming. Yeah, ahí está. Vamos con Australia. Escuche, Australia. Australia. Australia is experiencing serious climate change. This problem has caused recent forest fires to be fiercer than ever before. I used to frequent the Great Barrier Reef, but it isn't as beautiful anymore. Warmer ocean temperatures are bleaching the once colorful coral. Animals are at risk, too. Scientists have identified over 100 endangered animal species, including the Australian sea lion and the smoky mouse. Join me in spreading the facts. Okay, let's listen to this again. Australia. Australia is experiencing serious climate change. You see, climate change, no? This problem has caused recent forest fires to be fiercer than ever before. You see, forest fires. It happens in August, no? Forest fires. Fuego in forest. I used to frequent the Great Barrier Reef, but it isn't as beautiful anymore. Warmer ocean temperatures are bleaching the once colorful coral. Animals are at risk, too. Scientists have identified over 100 endangered animal species. Endangered animal species, no? Including the Australian sea lion and the smoky mouse. Join me in spreading the facts. Okay. Let's see. Helen, no me contesto la lista. Así está. Sí, así está. I can't put a prender a microphone. Okay, Helen. Ayúdeme, Helen. Endangered species. Endangered species and another global warming, pollution or deforestation. Pollution. Pollution. Veamos. No, it is global warming, no? Y no hay más. Ya no hay más. India. Entonces, queda marcado, no? Australia. Endangered species and global warming. Listo. Task 2. Bajamos Task 2 en su librito. Task 2. India. You say, listen again, filling the blanks with the correct forms of the words provided. So you say, listen again, escucho otra vez. Pero veamos el vocabulario, no? You have bleach, deteriorate, climate change, submersion, emission, susceptible, endangered agriculture. The meaning, nos hemos ayudado acá con el significado. So you say, bleach. Ahí tiene usted, bleach, no? Deteriorate. There you have deteriorate. Climate change, no problem, no? Climate change. So you say, climate change. Submersion. Submersion. Then you have emission. The smoke, no emission. And susceptible. And then you have endangered. And agriculture. You know that. So let's complete the vocabulary. Siga, por favor, Juan Barona. Ludiana Factory Owners. ¿Se acuerda que en la India hablábamos de la empresa, no? Factory, fábrica. Siga. Juan Barona. You are a Luthiana. Siga, Luthiana Factory Owners. Propietarios de la fábrica Luthiana. Siga. You are invited to a Q&A session with World Health Organization, representative Arnold Baker. Yeah, this is the owner, Arnold Baker. That is the manager, I think. Siga. Thursday. Thursday. Thursday, November 50 at 7 o'clock. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. You say 7 o'clock. At night, no? At night. 7 p.m. Siga. Who has... ¿Quién ha aclarado las empresas que son responsables por significado? En la atmósfera, siga. Estas polluaciones contribuyen a las que pueden tener consecuencias, como la caída y la isla. Obviamente, Obviamente, no da falta a nuestros vecinos, y nos proporcionamos oportunidades para muchos. Vamos juntos a questionar este report. Lutiana Factory Owners Association. Sí. Esta es una invitación. Usted está invitado a una sesión de Q&A, o una reunión de la organización de la salud mundial, con el representante de la Organización de la Salud Mundial, Arnold Baker. Entonces dice la fecha, La empresa, la fábrica, está invitándole a una sesión de Q&A. A través del chat. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, vamos. Primera, escriba la palabra que usted cree que va. Voy chequeando por acá. Veamos quién me ayuda. A ver. No, no hay voluntarios. ¿Qué palabra va allí? Dice, Who has claimed? ¿Quién? 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 Sí, póngale en el chat, por favor, para yo revisar. Escriba la palabra. Who has claimed? Our companies are responsible for significant algo. Into the atmosphere. Dentro de la atmósfera, dice. ¿Quién se ha quejado? Dice. ¿Quién ha reclamado a nuestras empresas que sean responsables de un significante algo en la atmósfera? Deteriorate, dice. Aaron Mora Cáceres. ¿Podría ser? Por acá le tengo a Llanos. No, no le tengo a Llanos. Burgos así. Deteriorate. Veamos, veamos si es que es deteriorate. Ahí va. Deteriorate, me dice. No, this is emissions. Cambie, cambie, póngale bien. Emissions. Who has claimed our companies are responsible for significant emissions. Póngale emissions. Por emisiones significativas. Dentro de la atmósfera, ¿no? So, emissions, ya está. Number two. Jorge Burrus. Jorge, ayúdame. ¿Cuál será? Dice. These pollutants, estos contaminantes, contribute to. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Endanger. No, climate change. Ah, climate changes. Veamos, to climate changes. Veamos, veamos. Por acá me ayuda. Por acá me ayuda Cardenas. Dice, climate change. Bueno. No, no. O de pronto dice, deteriorate, tal vez. These pollutants contribute to the terror rate. No, no, no. O maybe, endanger. Yeah, veamos cuál ha sido. Let's see the word is. Veamos si han acertado. Climate change, correct. Climate change, complete. Climate change, cambio de clima. María Augusta. Number three, it says, such as flooding, como inundación, and island, ¿qué será? Island. So, climate change, se fue. Nos queda bleach, deteriorate, susceptible, submersion, agriculture, and danger. ¿Qué le ponemos, María Augusta? Submersión. Submersión, veamos. Submersión. Correcto, submersion. Bien, se fue esa palabra. Submersión. Se fue. So, you have bleach, deteriorate, susceptible, susceptible, ¿no? Susceptible, ¿no? Susceptible, and danger, and agriculture. Por acá me está ayudando ¿quién? Ok, Andrés, ya. Pero ha sido submersion, ¿no? Eh, Jair, Jair. Luego dice, en su librito. ¿Qué le ponemos? Más abajo, esto está. Ahí tiene, ¿no? Dice, World Wildlife Fund Memorandum. Ahora vamos con el, la fundación de la vida. A través del mundo, ¿no? World Wildlife, de la vida silvestre. Wildlife Fund. O de la vida salvaje, sería, ¿no? Memorandum. Mira, es un memorandum, una llamada atención. Introduction. Siga, Jair. As the Amazon rainforest. Siga. As the Amazon rainforest is cloud-eyed person on the rainforest call display, we... 2030. 2030. 2030. 2050, the other problem that must be eliminated is climate change, the not-to-day sector. Farmers, so to ground-free, this is least to the warning temperature, we show, send, and team to the alternative farming practice, the lower consumption and so as possible. Yeah, you have bleach, deteriorate, susceptible, me falta una, creo. Ah, no, sí está. So you say, susceptible and dangerous and agriculture. Completamos. As the Amazon rainforest is quickly... ¿Qué le ponemos? Bleach, deteriorate, susceptible and dangerous, or agriculture. ¿Qué dice? Veamos, ¿qué dice la gente? Nuestro público dice, bleach dice, bueno, endangered, sí podría ser endangered, veamos. Veamos, veamos, endangered. No, this is deteriorating, complete, deteriorating, mire, usted añade ING, entonces cuidado, por favor, cuando usted ya le pida esta hojita en el UK, tiene que poner ING, ¿no? Deteriorating. Porque, porque, the word is deteriorate, no solamente, ¿no? Deteriorate, but when you complete, you use ING, deteriorating. Ok, Ismael Cárdenas, 40%, el 40%, of the rainforest could disappear by 2030. Mire que en el 2030 ya desaparecerá la Amazonía, dice, el pulmón del planeta. Ok, Cárdenas. The other problem, siga. The other problem that must be eliminated is climate change, the maiden day. Today, bleach, acceptable, endangered, or agriculture, ¿qué será? Bleach. Bleach, veamos, dice, el otro problema que debe ser eliminado es el, is climate change, el cambio de clima. Damage to the, que daña a qué, a qué sector, será bleach, será susceptible, endangered, or agriculture, ¿cuál será? A ver. Por acá me dice, bleach, bleach, químicos, burgos, por acá me dice agriculture, veamos cuáles, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Por acá me dice, veamos primero qué me dice, agriculture, bleach, dice por acá, veamos. The answer is, agriculture, no ve que habla de sector, sector agrícola, agriculture, sector. Ok, cambie por favor, Tatiana. Farmers. Farmers are choosing to grow fruit that is less. To the warmer temperatures. Ya, hasta ahí, los farmers, ¿no? Farmers, granjeros, los propietarios de granjas, are choosing to grow fruit, ¿no? Van a escoger cierto, ciertas frutas, that is less, ¿qué será? That is less bleach, susceptible, or endangered, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? You have agriculture, yeah, agriculture, agriculture, yeah, deteriorated, deteriorating. Now you have bleach, susceptible, or endangered. Farmers are choosing to grow fruit that is less susceptible, maybe. ¿Qué me dicen los compañeritos por acá? ¿No me ayudaron? ¿No hay nadie en el chat? A ver, veamos. Susceptible, susceptible, ¿no? Si está así, póngase un visto. Endanger me dice por ahí, ¿no? Ha sido susceptible. Por lo tanto, las dos últimas, completa. Me ayuda. Ok, Tatiana, gracias. Antony, 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 dear friends and my family, dice, dear friends and family, queridos amigos y familias, siga, climate change, siga, Antony. Sí, 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 climate change in Australia has caused forest fires to worsen and may species to become. ya siga siga warmer warmer ocean temperaturas are the immense immense coral of the rift si if you if you care about Australia past is a message on give our animal friends and chance to survive and keep the grid buried reef around for future generations ok firma signature is Kyle amigos y familia climate change in Australia Australia has caused forest fires si no usted ve que aquí en Quito también cuando llega a vacaciones empiezan a quemar los bosques y los bomberos tienen un complicado trabajo de apagar por ejemplo allá en la altura de la Tacazo me parece que es al sur de Quito siempre se ve ahí enormes nubes de humo digamos del incendio de forestal entonces delicado no sé si son este se inicia natural en forma natural tal vez no sé o por por acción humana no se sabe no so climate change in Australia has caused forest fires incendio forestal to worsen para empeorar no and many species to become in danger correcto el compañerito que ya me puso acá la respuesta no in danger ahí está warmer ocean temperatures are por lo tanto bleaching mire bleaching no solo bleach bleaching ing ing bleaching ahí tiene mire ing bleaching the immense coral of the great berry reef diga quería saber si le puede volver a la primera no no avanza porque la última de la primera la primera la última de la primera veamos veamos ahí tiene dice submersion ¿no? submersion ya está y luego tenemos endangered and bleaching warmer ocean temperatures are bleaching the immense coral la temperatura del océano en este caso el calor sería warmer ocean temperatures la temperatura cálida del océano está ¿qué sería? bleaching the immense coral claro la temperatura como es un líquido el agua digamos así está afectando al inmenso coral de la recife great barrier en Australia if you care if you care about Australia pass these measures on pass el mensaje viraliza el mensaje let's give our animal friends a chance to survive and keep the grave very brief around for future regenerations mire these are the points of view how to take care of the planet y terminamos